Genial, espero que capturen a esa papa pronto. Nadie debe saber que capturamos familiares de vegetales y tubérculos. Me pregunto dónde estará la oficina del Gerente Supremo. ¡Yo sé dónde está! ¿Quién eres tú? En la bodega de helados de supermercado hay un tipo. Ese tipo te dirá la ubicación de la oficina del Gerente Supremo. Pero no te confíes, pues la bodega de helados tiene unos guardias, unos guardias muy fuertes. Aunque creo que no te harán problema, ya que tienes una pala enorme. Y bueno, eso es todo, bye. ¡Venga a teletransportarse! Ok, adiós, aunque ni siquiera me dijiste quién eres. Ok, ahora lo único que me queda es enviar guardias allá donde va la señora papa. Es hora de asar papas. Los sellos de advertencia son muy importantes. ¡Ya saben! Oye, ¿has escuchado algo sobre la señora papa? No, la verdad es que no. Sí, yo tampoco. Nunca había estado tan cerca de ti. Ah, por fin la bodega de helados. Pensé que había más guardias según ese niño raro.